Cuando hablamos de cambio climático vemos que es un problema de una escala tan amplia y tan global que tenemos tendencia a pensar en los gestores, los políticos, los responsables, los grandes líderes porque es verdad que ellos tienen esa capacidad de acción a la escala que el problema lo requiere. Sin embargo, estamos viendo que hay un problema de gobernanza global, incluso de gobernanza nacional. No hay más que ver nuestro propio país y otros países que tienen dificultades para encontrar equilibrios de poder. Así que tenemos que empoderarnos la propia sociedad. Ya estamos encontrando muchos ejemplos en movimientos juveniles que están tomando cartas decididas y ganando en masa crítica porque las acciones individuales están muy bien, pero hace falta de alguna manera coordinarlas. Entonces, posiblemente no necesitemos líderes, no necesitemos muchos líderes. Podemos tener el caso de Greta Thunberg, podemos tener algunos líderes que ejemplifiquen, pero no hace falta tantos líderes como la sensación de que toda la sociedad podemos formar una masa crítica informada y crítica que pueda acabar empujando a que los líderes le den más prioridad a estas decisiones tan importantes que se tienen que tomar en cumbres como la de Madrid. ¡Gracias!